Continuamos con más vida estética, Leslie, bueno, vamos a hablar de arrugas de expresión. Mirá, las arrugas de expresión, o también se llaman arrugas de la mímica, son arrugas que se producen en una parte especial de la cara. Es en la frente, esto es, hablamos de musculatura, por activación del músculo frontal, en el entecejo, por unos musculitos que tenemos acá que se llaman corrugadores, que fruncen la frente, el entecejo, y por las patas de gallo que son generadas por la contracción de este músculo que se llama orbicular de los párpados. Entonces, cuando un paciente tiene arrugas de expresión, habitualmente coincide con cierta cara de cansancio o cierta pesadez en los ojos. El paciente muchas veces no sabe, muchas veces sí, viene y te dice, por favor, doctor, vengo porque tengo la cara de enojado, o me manda mi mujer o mi secretaria porque dice que siempre estoy preocupado o que tengo cara de enojado. Típico del enteceño fruncido, el entecejo fruncido. Entonces, lo que hacemos en estos casos es toxina botulínica Dysport. El Dysport es una sustancia que es un relajante muscular. La misma que usamos para la hiperhidrosis, la misma la usamos para las arrugas de expresión. Porque en este caso actúa en lo que se llama la placa neuromuscular, donde se une la neurona con el músculo. Y ahí se bloquea el impulso nervioso. Y nosotros lo que sí tenemos que hacer, y no depende de la toxina, sino de la mano quien inyecta, es si vamos a dejar a un paciente paralizado, sin expresión alguna, como tantos desastres vemos. Qué increíble la cantidad de mujeres y hombres que vemos con frentes planchadas. O con las cejas levantadas por acá. Con las cejas levantadas. Y uno lo que tiene que decir, algunos pacientes dicen, vengo para que me planche la frente. No, la frente planchada es antiestética. Tenemos que dejar movilidad en la cara y tenemos que hacer que la cara tenga una expresión más relajada. Tenemos algunas fotos para mostrarte. Vamos a ver. De cómo con la toxina botulínica nosotros podemos modificar. Me gusta siempre tomar la foto sin expresión para que se vea la cara más relajada. Tenemos otras fotos también para mostrar. Ahí es con el entecejo fruncido. Qué cambio. Tenemos más fotos para mostrar. Cuando levanta las cejas, fíjate, la parte central casi no tiene arrugas, pero la parte lateral sigue con arrugas. Claro, no está planchado. Es que es importante porque el músculo tiene que levantar las cejas. Acá también tratamos el cuello con el famoso cuello nefertiti, con lo cual mejora arrugas que tenían muy marcadas en las patas de gallo. Tenemos más. Este es el tres cuartos de perfil. ¿Cómo rejuvenece? Viste, con la expresión regular. Este es un hombre con muchas arrugas en la frente. Bueno, ahora tiene un poco menos de arrugas. No se trata de planchar la cara, sino atenuar las arrugas. Tenemos otras fotos acá del entecejo fruncido, la cara de enojada. Qué marcado, ¿eh? Dos hachazos. Exactamente. Esto es lo que genera la musculatura. Este es nuestro amigo Mauro. La primera foto es de hace 10 años. No, no le pasa el tiempo, Mauro. La primera foto es de ahora. 10.000 veces mejor ahora que hace 10 años. Y esta también es la foto de hace 10 años en su pata de gallo, tenía 27 en ese momento. Tenía muchas más patas de gallo de las que tiene ahora. Por eso siempre decimos que el uso más o menos regular de la toxina botulínica, dos o tres veces por año, depende del paciente, lo que hace es que a largo plazo uno tenga menos arrugas. Claro, porque muchas veces uno no sabe a qué edad. Es muy joven para empezar a utilizar. Bueno, pero no es así. Eso que dijiste vos es muy importante. No importa la edad. Lo que importa es si existe o no el inesteticismo. Claro que sí. Hay pacientes de 28 años con muchísimas arrugas y está indicado hacerse. Médicamente está indicado. Muy bien. Bueno, un tema más que interesante este de arrugas de expresión y siempre tener en cuenta una buena consulta y no pedir cosas que van en contra de la naturaleza, como tener una cara planchada, una frente o algo que después llama la atención, pero por lo negativo, no por lo lindo exactamente. Así es. Quédense que en el próximo bloque vamos a estar hablando de tatuajes y cómo eliminarlos, esos que nos hicimos por ahí cuando éramos muy jóvenes y nos arrepentimos o por cuestiones laborales no los queremos tener más. Bueno, hay una solución, se pueden sacar. Quédense aquí que ya volvemos con más vida y estética.